Estimados, ¿cómo les va? Seguimos aprendiendo juntos. Bueno, en este segundo video tutorial vamos a estar mostrando de una manera mucho más sencilla aún cómo es que funciona el recinto frigorífico. En el video anterior estuvimos viendo cómo es que funciona justamente, cuáles son cada uno de sus componentes, como el motocompresor, la unidad condensadora, el filtro, el tubo capilar y la unidad evaporadora. Quería comentarles de que, en definitiva, la heladera es exactamente lo que yo le estoy mostrando en pantalla, en donde la unidad condensadora, o sea, lo que está en rojo, corresponde a la parrilla negra de la heladera, lo que está detrás, el filtro deshidratador y el capilar, lo vamos a localizar al lado del motocompresor, y la unidad evaporadora, lo que está en azul, correspondería a la parte de adentro, bien sea el freezer o el congelador, en el caso de tener una heladera con congelador. Ahora bien, como queremos entender precisamente cómo es que funciona este sistema, no solamente se lo vamos a mostrar de esta manera, sino que también lo vamos a hacer de una manera práctica, en donde ustedes puedan ver cómo es que funciona el sistema. Para eso, tenemos delante de nuestra pantalla una plataforma, en la cual la hemos diseñado para poder explicarles a ustedes cómo es que funciona el recinto frigorífico. Esta plataforma es exactamente lo mismo que vimos de manera teórica, pero en ella, sí, estuvimos viendo de una manera teórica cómo es que funciona el circuito, cómo es que fluye el fluido refrigerante. Bueno, en esta plataforma, de manera física, vamos a ver cómo es que funciona, un circuito frigorífico. Bueno, en esta parte tenemos la unidad condensadora, en donde justamente vamos a tener una cantidad de calor, el calor que tenemos en el sistema, y es el calor que venimos extrayendo de la unidad evaporadora, bien como decía en el texto anterior, y también por la acción de poder comprimir ese fluido refrigerante. Al pasar por el motocompresor, el fluido refrigerante que tenemos en el sistema va a ser comprimido. Al ser comprimido, va a pasar por esta cañería y va a llegar a la unidad condensadora. En la unidad condensadora, lo que va a hacer es empezar a generarse un cambio de estado, de gaseoso a líquido. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a generar justamente porque va a empezar a perder esa cantidad de calor. Por eso es que este ventilador que tenemos acá, se utiliza para poder extraer el calor de la unidad condensadora. Luego de la unidad condensadora, va a pasar por el filtro deshidratador. En conexión con el filtro, va a fluir a través del tubo capilar, ya lo vamos a mostrar de esta parte, por el tubo capilar, y se va a inyectar en la unidad evaporadora. Para que ustedes puedan tener en cuenta, vamos a relacionarlo con el gráfico anterior. Unidad condensadora, vendría a ser la parrilla negra, la exterior rojo por temperatura. Unidad evaporadora, celeste o azul, en relación a la unidad interna de la heladera, donde generamos el frío, por decirlo así. Bien, la expansión del fluido se va a generar en la unidad evaporadora. El fluido va a ir pasando a través del capilar, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? La presión va a bajar abruptamente a la salida del capilar, y se va a obtener un líquido a baja presión y a baja temperatura. Precisamente es en este punto donde se genera esa acción. Al generarse esa expansión dentro de la unidad evaporadora a baja presión y a baja temperatura, vamos a notar que vamos a tener mayor presencia de frío. Y literalmente, la unidad evaporadora empieza a escarchar. Esa escarcha que ustedes ven, en realidad, es la humedad que hay dentro del ambiente, ¿sí? Y se empieza a pegar, queda solidaria a la unidad evaporadora. Entonces, es lo que nosotros alcanzamos a notar como ese hielo que queda pegado justamente adentro, que no es más que la humedad que, al encontrarse con una superficie fría, ¿sí? Queda solidaria a ella. Una vez que completó la unidad evaporadora, va a retornar nuevamente al motocompresor para ser comprimido nuevamente y volver a iniciar el ciclo. Una de las características que yo les quiero mostrar es parte por parte cada uno de los componentes, así que vamos a hacerlo. Bien, ya tenemos entonces la unidad motocompresora, que es la que estamos viendo aquí. La unidad motocompresora, vamos a tener tres conexiones de caños, por lo general son de tres. Las más antiguas venían de cinco, pero ya están literalmente en desuso. Así que, en este caso, tenemos las conexiones del motocompresor. Delante de él tenemos las tablas de características. También es material que estuvimos desarrollando dentro de esta unidad. Pero, paso a paso, vamos a ir viendo cada uno de sus componentes y luego vamos a trabajar en el motocompresor, en la unidad condensadora, el filtro, el capilar y la unidad evaporadora. Para explicarlo una vez más, el motocompresor es el encargado de hacer circular el fluido refrigerante por todo el sistema. El gas va a estar justamente en todo el sistema de la heladera. En este caso, en la plataforma, nosotros vamos a notar una de las características más importantes. Si fíjense lo siguiente, cuando el sistema está apagado, o sea, cuando la heladera corta, la presión, tanto en baja como en alta, va a ser exactamente lo mismo. Fíjense, aquí tengo un manómetro. En este caso es un manovacuómetro porque también me mide presión abajo de cero. Si, me mide el vacío, digamos. Fíjense que en la escala en la que está, está en 65 PSI. En la parte de baja, en la parte de adentro de la unidad evaporadora. Ahora bien, vamos a ir a la parte de alta y fíjense que si bien la escala es distinta porque a la escala de alta es de mayor rango, fíjense que estamos en el rango de la misma presión, de 65 PSI. ¿Por qué se da esto? Porque el sistema, ¿sí?, está totalmente equilibrado. Es decir, que la cantidad de gas en cada uno de los componentes es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque no hay un motor que la pueda justamente hacer recircular porque todavía no se ha encendido. Por lo tanto, las presiones son exactamente las mismas. Bien, el motocompresor va a ser el encargado de absorber, ¿sí?, el gas que viene retornando de la unidad evaporadora. Lo que va a hacer con ese fluido es comprimirlo y al comprimirlo va a levantar la temperatura y por ende la presión. Esta presión va a empezar a subir. Al elevar la presión y la temperatura en la unidad condensadora vamos a tener mayor presencia de calor porque justamente hemos elevado la presión del fluido. Por lo tanto, necesitamos extraerlo y es esa la utilidad de la unidad condensadora. En este caso, lo vamos a extraer mediante un ventilador, pero en las heladeras convencionales lo hace de manera estática la parrilla negra, la unidad exterior, ¿sí? Luego de la unidad condensadora vamos a pasar por el filtro. El filtro, como les comenté, más adelante vamos a desarmar uno y vamos a ver cómo es internamente. Pero lo más importante del filtro, ¿sí? Viene en diferentes dimensiones y en diferentes características. Este, por ejemplo, es un white de un cuarto por un cuarto. Pero todos cumplen la misma función, que es filtrar cualquier incondensable que haya dentro del sistema o si nos quedó una pequeña gotita de humedad al hacer el vacío en el sistema, ¿sí? Queda atrapada dentro del filtro. Es pura y exclusivamente necesaria que esa acción se cumpla y de que esa gotita quede atrapada dentro del filtro. Luego del filtro vamos a pasar a el capilar. Aquí es donde se genera, ¿sí? La magia, por decirlo de una manera metafóricamente hablando. Salimos desde la unidad condensadora a una presión bastante elevada todavía, pero ya hemos descendido un poco la temperatura porque la ha perdido, la ha cedido en la unidad condensadora. Pero seguimos teniendo una presión elevada. Al pasar por el elemento restrictor, que es el capilar, esa presión va a ser disminuida de manera abrupta hasta llegar a la expansión que se genera en esta parte. Cuando el capilar llega a la unidad evaporadora, en esta parte de acá, se encuentra con una dimensión mucho más grande. Es decir, veníamos muy chiquito y muy apretado a una baja presión y una baja temperatura porque ya la fue perdiendo en el camino y ahora nos encontramos con espacio. Cuando nos encontramos con el espacio de la unidad evaporadora, se produce una expansión. A medida que vaya pasando el fluido refrigerante en fase líquida, va a comenzar a evaporarse. Y al evaporarse, ¿sí?, va a robar la cantidad de calor que hay dentro de la evaporadora. Se lo va a llevar consigo. Por lo tanto, va a ingresar en fase líquida y al retorno vamos a tener nuevamente gas, ¿sí?, a una baja presión y a una baja temperatura. Luego que llegamos a la conexión del motocompresor nuevamente, ese gas refrigerante va a ser comprimido. Vamos a levantar la presión nuevamente y la temperatura y vuelve a iniciar el ciclo. Yo lo estoy hablando y lo estoy diciendo de una manera muy genérica. Y quiero que esto quede bien en claro porque la idea es poder comprender. No estoy usando mucho léxico técnico porque este curso está orientado para que ustedes puedan comprender cómo funciona la máquina, qué es lo que pasa internamente, ¿sí? Así que los invito a seguir compartiendo mucho más de este proceso. Lo que vamos a hacer ahora es poner en marcha la máquina para que ustedes puedan ver qué es lo que sucede. Encendemos el ventilador para poder extraer el calor y ponemos en marcha el motocompresor. Yo, ni bien ponga en marcha el motocompresor, observen lo que va a pasar con la presión de baja. Como empezó a circular el fluido refrigerante a través del sistema, la presión de baja va a ir descendiendo porque estamos aspirando el gas de este lado y la presión de alta va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque estamos empezando a ese gas que estamos aspirando de la unidad evaporadora lo estamos comprimiendo y como estamos comprimiendo el gas está comenzando, ¿sí? a aumentar esa presión. Ahí va. Fíjense cómo empezó a variar la presión. Vamos a ver en baja cómo viene justamente. Estábamos en 65. Fíjense cómo la presión va a ir descendiendo y nos vamos a quedar en casi 0 a 5 psi aproximadamente. Escuchando, es la expansión del gas. Ese efecto que yo les comentaba justamente que genera el aerosol cuando lo apretamos. Bueno, ese efecto, esa expansión es lo que internamente se está generando dentro de la unidad evaporadora. Al ingresar el fluido en fase líquida va comenzando el proceso de evaporación. Y fíjense que al evaporarse empieza a robar la temperatura del medio ambiente. Que, como nosotros tenemos humedad en el medio ambiente ella se pega. Y al pegarse empezamos a notar que tenemos esa especie de escarcha, ¿sí? Que no es más que humedad pegada en la cañería. Esto es lo que sucede internamente en todo recinto frigorífico. Se produce una expansión del capilar dentro de la unidad evaporadora y a medida que va pasando el tiempo fíjense cómo empieza a ir inundando el evaporador por completo, ¿sí? Observamos que la presión de baja está aproximadamente casi en 5 PSI. Este motocompresor está trabajando con refrigerante 134. O sea que estaría dentro de los parámetros aproximadamente. Y fíjense lo siguiente. Estamos en 5 PSI en baja. O sea que estamos aspirando. Vamos a ir al compresor y en la parte de alta estamos en 125 PSI. Fíjense ustedes la diferencia que hay entre una parte y la otra. Tenemos temperatura y aquí estamos teniendo frío. ¿Sí? Para que ustedes puedan comprenderlo en esta parte tenemos la evaporadora totalmente inundada con el fluido refrigerante. Bien. Seguimos entonces. La plataforma está en marcha. Fíjense cómo el sistema comenzó a funcionar. En donde tenemos el motocompresor en funcionamiento él está absorbiendo el fluido refrigerante que viene desde la unidad evaporadora. Lo absorbe a una presión muy bajita. Estamos en 3 PSI en la parte de baja. Lo va a comprimir a ese fluido refrigerante y va a pasar a través de la cañería a la unidad condensadora. En la unidad condensadora estamos en 125 PSI. Fíjense la diferencia. 3 PSI en baja y 125 PSI en alta. PSI es la unidad justamente en la cual se mide la presión a la cual tenemos el sistema. La diferencia que tenemos es considerable. 3 PSI en baja y 125 PSI en alta. Luego que el compresor absorbió el gas restante sobrante de la unidad evaporadora producto de la recirculación lo va a comprimir. Va a pasar por la unidad condensadora. En la unidad condensadora va a entrar en fase gaseosa y a medida que vaya perdiendo la temperatura se va a efectuar un cambio de estado de gas a líquido. En este caso el encargado de extraer la cantidad de calor es el ventilador. Pero en el caso de la heladera convencional o gareña la unidad condensadora es la parrilla negra y es estático. Luego de la unidad condensadora va a pasar por el filtro el cual va a ser el encargado de poder justamente atrapar todos los incondensables que tengamos dentro del sistema o cualquier vestigio de humedad que haya dentro de él. Todo sistema frigorífico no puede tener nada absolutamente nada de humedad dentro del sistema porque una gotita de humedad en el sistema taparía el capilar. ¿En dónde taparía el capilar? Aquí en esta parte en la expansión. Les explico por qué porque supongamos que la gotita se suelta de la unidad del filtro deshidratador va a ir pasando a través del capilar y cuando llegue aquí vamos a tener un punto bajo cero por lo tanto si está bajo cero en la puntita del capilar se va a generar que esa gotita se tape se solidifique y al generarse el hielo nos va a tapar el capilar y por lo tanto no va a haber circulación del fluido refrigerante. Nosotros si apagamos ese elemento si apagamos esa ladera por ejemplo vamos a notar que nada una hora después lo volvemos a enchufar y el equipo vuelve a funcionar nuevamente claro está ¿por qué? porque en la puntita del capilar esa gotita que teníamos se descongeló entonces vuelve a pasar por la unidad evaporadora y vuelve a reincorporarse al sistema nuevamente por eso es que el filtro es de vital importancia cambiarlo cada vez que se hace algún servicio bien sea de cambio de motocompresor o de reparación que se efectúe siempre se cambia el filtro deshidratador entonces luego que se produjo la condensación pasamos de gaseoso a líquido va a pasar a través del filtro y llega hacia el capilar en el capilar o al pasar a través del capilar la presión va a bajar abruptamente porque toda la cantidad de presión que nosotros tenemos tiene que pasar por adentro del capilar y al pasar por adentro del capilar lo que va a suceder es que esa presión va a descender bueno aquí les estoy mostrando tenemos un empalme de un cuarto que es de una heladera que acabamos de terminar de hacer una limpieza en la unidad evaporadora bueno para poder inyectar dentro del capilar uno de los agentes de limpieza lo hacemos de esta manera pero lo que yo les quería mostrar es que para que ustedes vean las dimensiones del capilar y fíjense internamente ahí se alcanza a ver y no lo puedo acercar más porque si no no va a dar el foco fíjense yo lo acerco no se alcanza a apreciar ahora ese es el diámetro por donde va a pasar el fluido refrigerante lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan comprenderlo miren esta es otra dimensión que es muchísimo muchísimo más de mayor diámetro que lo que estuvimos viendo anteriormente al llegar a la unidad evaporadora es decir al llegar a la unidad evaporadora en esta parte de acá se va a producir una expansión y yo venía haciéndome una de las preguntas más importantes como para poder explicarles a ustedes cómo es el efecto de la expansión bueno cómo vamos a ejemplificarlo bueno yo lo voy a hacer de una manera muy didáctica simplemente a fines de que ustedes puedan entenderlo miren lo que tengo aquí es uno de los elementos que tenemos aquí en taller un desodorante de ambiente que cumple exactamente la misma función fíjense en esa partecita por donde va a salir el desodorante en este caso fíjense yo lo voy a apretar y eso es una expansión lo voy haciendo de manera en que ustedes puedan comprenderlo miren lo que hace la expansión justamente si va ahora bien lo vamos a introducir dentro de un recinto por ejemplo dentro de una botella vamos a poner entonces la inyección si dentro de una botella y qué es lo que pasaría para que ustedes puedan comprenderlo pasaría exactamente esto eso es lo que sucede dentro de la unidad evaporadora se produce esa expansión y rocía de esa manera una vez más bien eso es lo que va a estar pasando dentro de la evaporadora aquí en este punto si nosotros podríamos desarmar lo veríamos de esa manera vamos a acercarnos para poder escucharlo bien estamos dentro de la unidad evaporadora aquí es donde se genera la expansión fíjense que el capilar va a ingresar por esta parte de aquí llega hasta este punto justamente hasta acá en esta parte es donde se está produciendo la expansión para que ustedes lo puedan entender mejor aún lo vamos a ejemplificar de la manera más práctica que a mí me puede quedar y ser más útil para todos internamente lo que está sucediendo es esto eso es lo que pasa internamente dentro de la cañería yo voy a apagar el ventilador y quiero que ustedes escuchen cómo empieza a fluir el gas a través de la unidad evaporadora al escuchar justamente eso nos vamos dando cuenta de que el gas está fluyendo por toda la unidad evaporadora y fíjense lo que ha pasado acá la unidad evaporadora está totalmente blanca ese hielo que se alcanza a notar ¿saben por qué es? miren lo voy a sacar ¿saben por qué es? esto en realidad es humedad ambiente que se ha pegado ¿sí? en la evaporadora esa especie de hielo que ustedes ven dentro del congelador o del freezer ¿por qué es humedad? yo puedo derretirla con mi mano por ejemplo con la temperatura de mi mano en este momento y nos vamos a dar cuenta de que es agua ¿por qué? porque es justamente la humedad ambiente que tenemos aquí en taller en este momento entonces en esa expansión se produce un cambio de estado de el líquido que venía ingresando al encontrar el espacio ¿sí? dentro de la evaporadora lo que sucede es la expansión recuerden esto esa expansión hace de que pase de fase líquida a fase gaseosa y empiece a evaporarse por toda la evaporadora luego de eso va a retomar retomar perdón hacia el motocompresor miren la presión que tenemos en este momento yo apagué el compresor justamente perdón apagué el forzador tenemos una presión bastante más elevada de lo que lo teníamos antes y miren la presión de alta está pisando 175 PSI voy a encender el ventilador y les voy a mostrar como esa presión va a empezar a descender bien chicos ahí les estoy mostrando pasaron solamente unos segunditos fíjense como la presión empezó a descender y por qué pasa esto porque al tener el ventilador que está robando el calor de la unidad condensadora estoy logrando variar justamente la temperatura y al variar esa temperatura también va a modificar la presión en la parte del sistema fíjense que ya va descendiendo hasta mantenerse dentro de los parámetros normales un poco más abajo que quiero mostrarles con esto que si la unidad condensadora o sea la parrilla negra digamos de la heladera está muy cerca de la pared o está totalmente sucia va a trabajar a mayor presión por lo tanto al trabajar a mayor presión va a trabajar de una manera errónea el sistema ¿por qué? porque también el frío va a ser deficiente nos va a variar la presión de baja también así que quería compartirles ese dato muy importante de que la unidad condensadora es decir la parrilla negra siempre tiene que estar separada aproximadamente unos 10 a 15 centímetros de la pared y totalmente limpia ¿sí? porque si no va a generar un inconveniente el frío dentro de la unidad evaporadora no va a ser el adecuado y como consecuencia tal vez demore más tiempo en cortar ¿sí? porque todo recinto frigorífico corta cuando llega a la temperatura deseada cuando corta el sistema pasa lo siguiente las presiones se vuelven a estabilizar les muestro lo que sucede cuando apagamos el motocompresor miren esto es una presión de funcionamiento ahora fíjense vamos a apagar ¿qué es lo que sucede con la presión? bueno como el compresor dejó de funcionar ¿sí? no tenemos nada que nos mueva ya el fluido refrigerante a través del sistema por lo tanto la presión va a tender a igualarse tanto en baja como en alta es decir que acá va a quedar en 65 PSI aproximadamente y acá también nos va a quedar en 65 PSI miren como también en alta va descendiendo bueno estimados pasaron aproximadamente 5 minutos fíjense que la presión de alta descendió hacia casi aproximadamente el mismo valor que tenemos en la presión en la parte de baja ¿sí? estamos hablando de 65 PSI y en esta parte está casi dentro de los parámetros falta un poquito de tiempo más aún pero la idea era poder mostrarles a ustedes justamente esa diferencia que se genera cuando el sistema queda en stand-by cuando la heladera corta ¿sí? se produce lo siguiente en la parte de baja vuelve a subir la presión y en la parte de alta desciende porque no hay compresión todo el sistema queda exactamente a la misma presión el encargado de poder recircular el refrigerante es el motocompresor por ende si él se deteriora no hay circulación de fluido por lo tanto no vamos a tener presencia de frío bueno aquí tenemos entonces la evaporadora fíjense ya pasando el determinado tiempo hemos logrado lo siguiente volvió a quedar celeste nuevamente que es el color original de la cañería y tenemos esas gotitas de agua y esas gotitas de agua saben que es la humedad es la humedad ambiente fíjense aquí en el recinto yo he podido recuperar parte de la humedad ambiente y transformarla en agua ¿por qué? porque justamente la humedad ambiente se pegó en la evaporadora y al pegarse en la evaporadora cuando la apagamos se derritió y al derretirse se volvió a transformar del hielo que teníamos en agua justamente por eso es que en este proceso nosotros notamos que adentro de la heladera se nota justamente esa escarcha esa presencia de escarcha dentro del congelador o del freezer el congelador tiene un poco más de presencia digamos de justamente la humedad cuando se pega porque la temperatura es inferior ya el freezer trabaja de otra manera bueno aquí les quiero mostrar cómo está ubicado el filtro deshidratador y una de las características que les quería mostrar justamente es lo siguiente el filtro deshidratador tiene un sentido fíjense que tiene una flechita aquí y es esa flechita va ubicada de la manera en la cual va circulando el refrigerante en el sentido en el que fluye el refrigerante como ustedes ya vienen sabiendo el refrigerante va a pasar desde la unidad condensadora a la unidad evaporadora por lo tanto va a fluir desde aquí hacia esta parte en este sentido fluye el refrigerante y en este sentido es como se tiene que instalar el filtro este modelo trae de esta manera el white lo trae de esta manera pero los de las heladeras que no traen tuerca sino que son elementos para poder soldar también tienen la flecha siempre vienen con flecha eso está relacionado al sentido en el cual van instalados porque tiene dos mallitas una que es más gruesa y otra que es más fina actúan de tamiz pero quédense tranquilos que a eso los vamos a ver cuando comencemos a trabajar con cada uno de los componentes bueno señores un gusto compartir con ustedes esta pasión esto que como se alcanza a apreciar ya con cada uno de ustedes es algo que me fascina estos materiales los tenemos porque venimos desarrollando los cursos de manera presencial en la actualidad también queremos expandir toda esta opción hacia el país así que le estamos informando a todos ustedes que venimos haciendo estos trabajos para que ustedes también puedan tener un provecho y aprender un poquito más al respecto bien esto sigue de la siguiente manera ya descubrimos cómo funciona el circuito frigorífico ya sabemos que el motocompresor es el encargado de recircular el gas refrigerante por todo el sistema ya sabemos que la parrilla negra o la unidad condensadora en este caso es la encargada de extraer la cantidad de calor que nosotros tenemos por haber comprimido el gas refrigerante por el motocompresor y el calor que venimos evacuando extrayendo de la unidad evaporadora ya sabemos que el filtro es el encargado justamente de poder filtrar y de evitar que cualquier gotita de humedad pase o cualquier incondensable ya sabemos cuál es la utilidad del tubo capilar aquí se lo ve muy chiquito pero en realidad el tubo capilar aproximadamente tiene una longitud de 3 metros 25 por 0,8 o 0,7 milímetros y bueno estuvimos viendo cuál es su función estuvimos analizando también la expansión que se produce dentro de la unidad evaporadora cuando llegamos a justamente a ver y hacer las pruebas desde el capilar hacia la unidad evaporadora y esa expansión que estuvimos haciendo para que ustedes los recuerden y que queden bien grabaditos la expansión hace relación justamente a esta acción y bueno yo simplemente lo hago de esta manera para que ustedes puedan entenderlo porque estos cursos son justamente hechos para que todos puedan comprenderlos así que si hay gente o alguno de mis alumnos que ya tiene un conocimiento al respecto les pido un poquito de paciencia que ya vamos a llegar a los próximos temas un poco más complejos la idea de todo esto es nivelar a todos los alumnos para que puedan tener un conocimiento de cómo es el circuito frigorífico bien luego de la unidad evaporadora sabemos que retornamos nuevamente al compresor y vamos a volver a comprimir ese refrigerante para poder volver a iniciar el ciclo la heladera si dura 60 años el fluido refrigerante está 60 años haciendo esto es increíble no se olviden no tiene caducidad es decir no se echa a perder es mentira que si de repente pasa un determinado tiempo el fluido refrigerante hay que cambiarlo o hay que hacer algo extraño no, 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 no para nada va a funcionar toda la vida salvo que haya pasado algún inconveniente exterior como por ejemplo que se haya pinchado la unidad condensadora o se haya pinchado la unidad evaporadora o tengamos en algún lugar una pequeña fuga de refrigerante bueno en ese caso si se puede deducir que va a tener un inconveniente el motocomp perdón el sistema pero no hay mucha más ciencia el refrigerante va a funcionar siempre si lo que puede pasar a lo largo del tiempo es que el motocompresor empiece a tener rendimiento cada vez más bajo es decir no comprima con la suficiente fuerza y por lo tanto el sistema no trabaje como corresponde es lo más lógico que puede pasar en unos 10 12 o 15 años de funcionamiento de una heladera pero no así de que el refrigerante se deteriore se eche a perder o tenga caducidad bien una de las cosas que quiero comentarles que vamos a seguir en el próximo video y en las próximas unidades es viendo parte por parte cómo es que funciona cada uno de los componentes vamos a comenzar con el más importante de todos que es el motocompresor el motocompresor está dividido en una parte mecánica y una parte eléctrica yo les voy a enseñar cómo es que funciona la parte mecánica les voy a enseñar cómo es que funciona la parte eléctrica los vamos a desarmar al motor vamos a sacar esta tapa y vamos a ver internamente cómo es que funciona vamos a explicar cuáles son los ductos de cada uno de los motores cuál es la parte de alta cuál es la parte de baja cómo se puede conectar cómo hacemos para poder conectar la parte eléctrica también del motocompresor luego que finalicemos todo esto vamos a ir analizando la unidad condensadora cómo es un filtro internamente el capilar la unidad evaporadora los tipos de unidades que existen y demás aquí ya tenemos preparando los motocompresores para poder trabajar con todos ustedes y poder desarmarlos para que vean justamente cómo es que funciona internamente así que es una linda experiencia que vamos a estar compartiendo estimados los saludo que anden muy pero muy bien nos vemos en el próximo video y en la próxima unidad recuerden que la idea es que ustedes vayan teniendo en cuenta las lecturas correspondientes todos los materiales pdf que vamos acercando tienen que leerlos para de esa manera poder tener una noción teórica al respecto luego de eso miran cada uno de estos videos que son para ustedes para que ustedes lo tengan el tiempo que quieran y que puedan verlo y analizar justamente el funcionamiento luego de todos estos pasos nos vamos a estar comunicando para evacuar cualquier duda que ustedes tengan no están solos están aprendiendo y junto con el instituto estamos haciendo todo lo posible para que ustedes puedan aprender de una manera muy sencilla estos conceptos nos estamos viendo en las próximas unidades que nos vamos a hacer en las próximas unidades